¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami9194, bienvenidos a Fútbol Manager, donde nos enfrentamos al FC Barcelona que va segundo, va segundo en Liga, también pensaba que iría al Madrid segundo, pero bueno, va segundo el Barça en el Camp Nou, en un partido muy complicado, donde puede ser nuestra primera derrota o podemos dar la campanada así que vamos para allá, vamos a avanzar a ver cómo se da el partido pues estamos en el partido contra el FC Barcelona, vamos a ir con la elección estrella, solo que paulista atrás derecho, Hugo Mayos que me pone que solo puede jugar 45 minutos, no sé cuánto puede durar esa lisión pero bueno, ponemos a paulista, Eric García de Acabiga ya, Guede, Gallardini, Soler, Kanjilí, Milik, Maxi vamos a hacer así con una acción que bueno, que están todos bien, físicamente están todos bien, ritmo bien así que, ¿por qué no? Vamos a sacar una elección bastante estrella, el único que está más o menos ritmo perdiendo es Milik pero bueno, tampoco es malo, así que vamos para allá, me voy a poner las gafas ya, para ver el partido contra este, bueno, vamos a verlo en directo, es que es en directo, todo en directo que llevo tres partidos en directo que nos han tocado el Madrid, el Lyon y el Barça, claro el Lyon a lo mejor no es un partido para hacerlo en directo sí, pero claro, tengo que hacerlo porque si no, el Barça no puedo hacerlo en directo es que al final, es todo, tiene que hacerlo en directo sí o sí, el Lyon, así que bueno después ya pasaremos otra vez a los dos partidos y todo el rollo vamos para allá, vamos a ver qué ponemos tío, porque este partido es muy complicado es que, por no decir, es más complicado de la temporada en Liga junto con el Madrid, en el Bernabéu vamos a poner esta, sí, vamos a poner esta que marque la diferencia en las defensas, creo que es bastante, bastante bueno y aquí, espero que tenéis una buena cara de portería enviamos el segundo y a ver no voy a mentir que es un partido muy, muy complicado muy complicado, aunque al Barça en las dos jornadas de Limea hasta aquí ya Llené, Llené es el lateral derecho en esas jornadas de Liga, el año pasado, ganemos las dos en este campo, ganemos 1-3 Marco Max y dos goles, puede ser y de acabí de córner, no me acuerdo mucho ya y estamos así, es que estamos en Liga, estamos muy bien hemos ganado todo, hemos empatado a cortar Madrid en nuestro campo y ahora el Barça pasa lo que pase, seremos líderes pasa lo que pase, seremos líderes móvil, fuera, aquí, descartado sin mirar, absolutamente nada porque esto es un partidazo es un buen partido y esperemos que, bueno que cumplamos, la verdad que cumplamos venimos de un partido de Champions muy exigente y ahora, bueno, y contra el Madrid también es que hemos jugado dos partidos muy exigentes y ahora viene otro más exigente así que vamos a ver cómo se nos da de momento, minuto 2 y ya la jugada para ellos no me gusta, no me gusta y haber jugado ellos al minuto 2 es que son cosas del fútbol, man que dices, uff, este partido ya huele mal, huele mal huele a que el Barça va a llevar la batuta y eso no me gusta absolutamente nada cuidado con Gené, De Jong, Leo Messi que Messi y Renovó en el Barça en el fútbol, man y de esta, me marca Messi minuto 2, joder, tío no nos ha durado nada, tío ay, Dios mío, no marca Leo Messi te lo he dicho jugamos en Cauta, eh, jugamos en Cauta a lo mejor he salido muy cagado en el Camp Nou pero tampoco, a ver, es que ¿cómo quieres que juegue? es que también nada, el pase de Coutinho pues nada, nada, nada es lo que hay, señores no marca el Barça minuto 3, es que este partido es muy complicado este partido al final nos va a costar mucho nos va a costar muchísimo sacar un resultado positivo Camp Nou si no pasa nada extraño de que ellos tengan alguna lesión algún bajón es muy, muy complicado pero bueno a ver, tenemos ese privilegio de que podemos perder algún partido todavía es que, bueno, podemos perder partidos y perderemos partidos bien, Gonzalo bien, Gonzalo bien, venga, va, 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 va Gonzalo, vamos, Gonzalo te vas, te vas te vas, te vas, ponla te va de él te va de Piqué bien puesta Soler ay, ¿qué ha pasado ahí, tío? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 que me ha parado por el comentarista joder hemos tenido un empate hemos tenido un empate que nadie nos dé por muertos que nadie nos dé por muertos porque pueden pasar muchas cosas en el partido y al juego alguna sorpresilla podemos dar bien, Kanji balón de milico va, va hemos tenido un rematillo bien, 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 bien no pasa nada, va hemos disparado más es que hemos disparado más el problema es que el Barça tiene a Messi tiene a Messi tiene a Dembélé tiene jugadores que te marcan mucha diferencia a Ter Stegen Ter Stegen es el mejor portero del mundo para mí en la historia en el juego en la historia en la vida real en la historia no pero en la vida real en el juego para mí es el mejor portero de todos y bueno a ver si podemos aprovechar alguna oportunidad que tengamos ellos han tenido una nos han marcado esa y ya está con Sago Guedes podría tener una marcarilla en la espirilla joder a ver si se puede recuperar porque joder Guedes es el mejor jugador que tenemos ahora mismo de estado de forma y todo minuto 20 voy a animar otra vez a los jugadores y podría tocar algo la verdad porque es que bueno tampoco es que estamos jugando mal y en defensa tampoco estamos sufriendo pero ha llegado un gol de Messi en el minuto 3 y ya está ahí no se puede hacer nada a ver si podemos tener una oportunidad bien Soler recuperando pégale 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 tú tío pégale tú porque que ha sido eso tío mejor el corner si lo vemos a lo mejor pasa algo a ver pégale ponla ahí bien ponla ahí bien ponla minuto 25 podríamos hacer algo no es que tampoco quiero tocar nada porque a lo mejor la lío más un partido que a lo mejor estamos jugando entre comillas decente que ellos han llegado una vez y nosotros hemos llegado más en el can no pero claro es que la definición de Messi pues no puede hacer mucho la verdad y ahora falta lateral falta lateral que le va a poner a Messi es que cuando está Messi y piqué uff puede ensayada puede ensayada y piqué le había pegado y ojo cuidado bien el englet ahí a ver si podemos recuperar e irnos a la contra cuidado piqué ahí todo poniéndola y yo la pone joder está muy solo Messi tío está muy solo bien paulista a corre directamente uff tu 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 madre mía a ver es que yo pensé que seríamos peores ahora mismo pero es que tampoco estamos jugando mal lo que pasa es que claro Messi Messi es Messi al final que vas a hacer contra eso nada te hace un pase Coutinho que tienen jugadores de mucha calidad y al final pues te la meten viene Eric García defendiendo que vuelve donde fue a su casa que bueno nunca jugó en el Cano creo como jugador del Barça creo que nunca jugó en el Cano pero bueno ya me entendéis vuelve contra su ex equipo bien jugando pero no la quitéis de encima tío voy a quitarlo joder más tranquilo más tranquilo más tranquilo esa pelota no puede que despejarla si o si bien Jasper bien Jasper bien Jasper a ver si podemos hacer una jugada de contra o algo porque joder sería bueno no aquí esto la jugada va a ser para ellos cuidado con Osman Dembélé 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 dentro del área uff madre mía madre mía no a pensar que había pita penalti o algo madre mía se había parado el partido digo a pita penalti a ver voy a hacer una cosa es que que no se quiten la pelota de encima tío es que más más que en corto más en corto vamos a jugar más en corto tenemos gente que sabe tocar no no la enviáis a Cuenca por favor es que es una cosa que me da rabia al que estaba solo y de repente hace un despeje porque si tranquilidad y vamos a jugar que tenemos también buen equipo para enfrentarnos al Barça y somos buenos el equipo es bueno pero hay que jugar más tranquilo bien ah pensé que podría llegar ah que lástima pero claro de Jong es muy buen jugador a ver al final del Barça tiene mejor equipo y en el Camp Nou si fuese en Mestalla esto cambia la cosa pero en el Camp Nou siempre es muy complicado cuidado con Jordi Alba que está lesionado la pone gol gol de Leo Messi joder es que no goles de Messi es que cuando Messi está no puede hacer absolutamente nada es un problema y ya está y no ha pasado se ha quedado ah no ya está bueno pues seguramente perdamos nuestro primer partido de la temporada a ver no voy a decir que es una sorpresa porque es esperable la verdad y estos partidos en el Camp Nou en el Bernabéu en Liga a no ser que haya una sorpresa perdón como el año pasado pues es muy complicado vamos a ver Dini pégale no tío es que ah tío va va tampoco está jugando a ver Maxi tiene que espabilar 6 con 3 6 con 3 Maxi uff es que está muy solo es que no estamos poniendo pelotas y el de ariete no está cumpliendo tampoco con su función a ver si en el córner podemos marcar algún golete estaría bien ah no encima la contra joder y eso que tengo puesto lo de gente para atrás Messi madre mía madre mía madre mía madre mía bien 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 ah mira que el partido de momento mira 7 disparos 6 pero claro que vas a hacer contra el Leo Messi que está inspirado si Leo Messi tiene partido voy a ir al vestuario voy a demostrarme algo más en el segundo tiempo creo si va a poner algo y uff a ver poner a Maxi de hombre objetivo delantero avanzado Milik y ya está es que voy a cambiar otra cosa 6 con 4 es que tampoco que no se ve muchos cambios cada línea es que 6 con 5 voy a poner a Jan Herrera voy a poner a Jan Herrera voy a poner voy a hacer algún cambio algún cambio creo que necesitamos para para soltar esta segunda parte que entre a Jan Herrera va porque Ardini encima tiene amarilla a ver si a lo mejor con un poco de magia puede hacer algo a ver todavía puede pasar de todos un 2-0 a lo mejor un empate ojalá vamos sería sería un puntazo pero bueno vamos a seguir luchando señores no queda otra al final no queda otra este partido lo tenía en el calendario ya ha puesto que se puede perder estos partidos se pueden perder en el Camp Nou en el Bernabéu en el campo de Atlético Madrid campo de Sevilla incluso incluso del Betis que lo vemos que estaba tercero son campos muy complicados que se pueden perder y más contra contra el Barça la verdad a ver Jordi Alba se lo podemos recuperar Messi Messi dentro del área de Jordi Alba le pega fuera vale 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 aunque voy a poner equilibrada para que más o menos tengamos un poco más de pelota porque ahora mismo no sé no estamos teniendo mucha jugada la verdad no estamos jugando no estamos teniendo mucho y Maxi 6 con 3 está jugando el peor de todos a ver a ver a ver venga ah tío venga va Soler recupera la pelota vamos a jugar tranquilo venga como sabemos García venga tocando para Diakabí Jangel Herrera venga que acaba de entrar venga Mili venga vete vete claro que sí vete pégale Soler pégale tú tío pégale tú no hagas el pase pégale tú tío pégale tú vamos a probar un poco más a que el Stegen Griezmann 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 con calma señores con calma tiene que lo tanteemos el año pasado pero al final pues no la verdad pedía mucho sueldo para lo que es también a ver es buen jugador pero tampoco es que sea aquí la divina papaya Griezmann está reventado de la adhesión a lo mejor voy a poner a Musa Rafinha no jugó bien contra el Olympique de Lyon y creo que este partido no lo va a jugar voy a poner a Musa aunque sea por la izquierda vamos a confiar en el estadounidense a ver si puede hacer algo por esa banda izquierda que a lo mejor bueno quién sabe es bastante rápido también la verdad a ver si pasa cualquier cosa si no en el 70-72 voy a poner algo voy a usar una modificación a ver si podemos ir a por el partido pero de momento minuto 65 a ver si podemos ver alguna jugada y Ángel Herrera tocando para Soler Soler para Gallá venga 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 un poquito de magia abre la izquierda Gallá estaba muy solo en esa banda tío Gallá estaba muy solo en esa banda pegale 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 tío no me jodas pegale aunque sea acabar canjin que lástima que lástima aunque se acaba en la jugada aunque se acaba en la jugada hay que acabar jugadas porque si no tela si no tela falta otra vez tío Messi no falta lateral bien despejado venga vamos a la contra bien 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 vamos estamos estamos muchos somos muchos vamos canjin el pase maxi 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 vamos 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 señores vamos señores vamos señores 2-1 2-1 2-1 picotazo picotazo a la contra picotazo a la contra picotazo a la contra bien soler se ha quedado atrás aquí maxi pero bueno la ha visto bien picotazo 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 va 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 elogiamos elogiamos al equipo que se venga arriba venga venga por qué se ponen por qué se ponen enfadados si elogiado si ha marcado gol carlos soler ha dado todo lo que tenía pues cambio 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 aunque el corner no no el corner el corner se ve el corner va 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 ay ay ah tío no me jodan la cobra fati la asus fati no asus fati no corre mucho paulista por favor páralo 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 pero no se vale no esperate eh a la pelota a la pelota clarísimamente no la liéis por favor no la liéis no la liéis no la liéis no la liéis vale 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 no la están liando no la están liando si sabes ya se sigue a ver si la podemos ganar bien musa bien musa ganando la pelota vamos yangel vamos yangel magia venezolana magia venezolana magia venezolana yangel si 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 eh no hay nada no hay nada no hay nada ya hay protesto por protestar coutinho no tío nada esto va a ser para el barça esto va a ser para el barça magia de fati me cago en la puta de oro tío no puede encajar tan fácil tío tío no se puede encajar tan fácil por el primer palo jasper si le se falla ahí tío en el primer palo no puede encajar tío no se ha durado poco la alegría eh mía que habíamos hecho una contra espectacular y mira por elogiar a lo mejor elogiar no ha servido para nada pero coño si una buena jugada elogio y ya está ya voy a hacer algún cambio no sé qué poner tío Rafinha es que Rafinha jugó muy mal vamos a poner a es que Mili no está no está marcando goles voy a poner a Gameiro a ver si yo que sé contra el Lyon marco dos goles pero fue él sería mucho tiempo que no grabo jugo al manager creo que hemos tenido una que no se ha visto ahora pero veis las estadísticas que hemos chutado a más pero claro ellos han llegado si les ha encajado algún gol también hay que pensar que han encajado algún gol que podía haber echado más han encajado un gol que si les ha ahí ha aflojeado la verdad ahí ha aflojeado pero bueno 3-1 y esperemos que no sean 4-1 porque sería un resultado bastante engañoso la verdad bien despejado podemos coger la pelota no Piani Junior Firpo a ver si podemos recuperarla estaría bien tomando para el porteo te estén con los pies no va a fallar no va a cagarla eso está clarísimamente aunque la toman corto para Piqué no tienen prisa la verdad no tienen absolutamente prisa llené a ver si podemos recuperar la pelota querrías a lo mejor algún cambio subir alguna línea y tal pero tampoco es que modifique mucho Leo Messi Leo Messi Leo Messi la cobra Fati despejamos y bueno voy a subir línea por lo tal está ya perdido el partido vamos a ver si podemos yo que sé subir línea nos ha durado un poquillo la alegría pero bueno es lo que hay al final el fútbol manager es muy complicado en estos campos confirmamos y a ver si yo que sé podemos hacer algo mía y ahí vemos jugada a ver si los cambios así más o menos tienen algo de efecto Soler toca toca eso es pégale Maxi vamos Kanjin sí 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 oh tío dónde las vías dónde las vías Kanjin dónde las vías es que no hemos aprovechado las oportunidades mira 15 disparos son bastante disparos la verdad luego ya pues hay que aprovecharlas creo que ahora hay parón de selecciones si no recuerdo mal si no recuerdo mal ahora creo que hay parón de selecciones va a acabar el partido minuto 93 y vamos a ver la última jugada una lástima señores que no hayamos ganado hayamos ganado este partido o empatado hemos jugado dentro que cabe bien hemos tenido ocasiones pero claro Leo Messi está inspirado Ansu Fati es muy bueno en el juego al final marcan la diferencia esos pequeños detalles que que es lo que hay que bueno a ver al final también hay que perder partido lo sabéis que lo lógico es perder partido y más en el Camp Nou nos quitamos el partido del Camp Nou al menos del calendario nos olvidamos hemos venido de un calendario muy complicado ojo cuidado que pase pégale Maxi el 3-2 se ha parado se ha parado el juego que ha pasado porque se queda parado vale pues hemos marcado hemos marcado hemos marcado 3-2 bueno 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 ojo eh vemos alguna sorpresa pero se ha parado el juego no se porque se ha pegado un lagazo espectacular pero que pase Dios percibe madre mía eso es de la época del Barça y Maxi marca el 3-2 pongo muy ofensiva mira voy a hacer tácticas y nada voy a poner todo para arriba todo para arriba pero si he parado así está parado vale vale y nada todo para arriba que voy a poner ya total con esto lo de la presión lo de la presión es aquí aquí presión a tope y total ya a ver a ver si pasa cualquier cosa 3-2 bueno a ver hemos maquillado el resultado sub 3-2 vamos 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 nada musa sube 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 sigue 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 dentro del área por la por la tío por la no puede ser por favor por favor que lástima pues nada hemos perdido en el Camp Nou bueno hemos maquillado el resultado bien es que estadísticamente incluso hemos jugado mejor que el Barça perdón que a mí ni mi madre ahora hemos jugado mejor que el Barça 17 disparos 13 posesión bueno no hemos jugado mal hemos complicado el Camp Nou ante un Leo Messi pero hemos dado la cara en partidos que han sido muy complicados el Lyon el Madrid han venido muchos partidos muy complicados y bueno no me voy mala suerte chicos habría podido sí yo creo que esta es la mejor al final la segunda parte han jugado más o menos bien más se ha marcado incluso dos goles los goles tienen cejas en estos momentos mucho que no acabáis un partido sin marcar mucho que no acabáis un partido sin marcar ¿qué dice? pues si hemos ah vale sin marcar pues si hemos marcado ¿qué dice esto? me está loco continuamos y nada bueno no pasa nada seguiremos porque el siguiente partido es contra el Sevilla es que el siguiente partido es contra el Sevilla no sé si fuera en casa fuera es que el siguiente partido es en el Pijuan es otro partido muy complicado y luego contra el Andes en Champions ya en la semana que viene ya haremos dos partidos seguidos si es segurísimo y bueno pues eso es lo que hay y ya está seguiremos luchando nada más espero que os haya gustado este episodio hemos perdido nuestro primer partido de liga bueno esto fue el primer partido de la temporada no pasa nada seguiremos ahí digamos tres partidos que no ganamos lo siento por la gata si lo escucháis y nada más un saludo nos vemos en la próxima dadle like suscribiros aquí abajo tenéis la lista de reproducción del fútbol por si queréis ver todos los episodios un saludo y hasta la próxima chao amigos adiós adiós un saludo un saludo un saludo